Vamos a una canzoncita, cabezas de linares, sabor de engaño, a ver si te gustan. Sabor de engaño, tienen tus ojos, cuando me miran. Sabor de engaño, tienen tus labios, cuando me besas, no eres sincera, cuando me dices que aún me quieres. En tus palabras se nota el filón de la traición, es imposible seguir viviendo de esa manera. Sabor de engaño, yo te agradezco con todo el alma, tu nombre empeñó. Y te prometo sentirme fuerte, cuando me digas, que no me amas, que es para otro mi corazón. Sabor de engaño, al estudo de música de. Sabor de engaño, yo te agradezco con todo el alma, tu nombre empeñó. Sabor de engaño, yo te agradezco con todo el alma, tu nombre empeñó. Y te prometo sentirme fuerte, cuando me digas, que no me amas, que es para otro mi corazón. Y te prometo sentirme fuerte, cuando me digas, que no me amas, que es para otro mi corazón. Sabor de engaño, yo te agradezco con todo el alma.